Esto es una audiencia de apelación que él ha hecho, yo entiendo que es una audiencia de la vergüenza, que él va a pasar de nuevo. Todo el que ha dicho la verdad, todo el que ha denunciado, todo el que fue coherente, todo el que fue testigo, él tiene una acusación, eso es una forma de tratar de amenazar a los testigos para que no comparezcan ahora el 12 de abril a una audiencia que él tiene, un consejo disciplinario. Nosotros entendemos que vamos a ir al día, a la hora, donde nos siten, porque no tenemos miedo. Nosotros siempre, siempre hemos dicho la verdad y las pruebas están ahí, están comprobables. ¿Cuál es la acusación que por hoy? No, aquí está acusando de difamación entre 21 y 22 de la ley 5307, delito de alta tecnología, y 6132 para algunos comunicadores que hay dentro de él. Bueno, nosotros le llamamos el caso de la vergüenza. ¿Por qué el caso de la vergüenza? Porque es un proceso que nosotros tuvimos ganancia de causa en la provincia de Valverde, un proceso donde el ex procurador, suspendido hasta el momento, tratando de amedrantar a los testigos que son las personas que se hará justicia en el consejo, donde eventualmente vendrá su restitución, él ha tratado con este proceso de retardar esa situación. Yo, todos me conocen, a mí es que me dicen, me lo fino, estamos de bien el caso y que por difamación y injuria, pero nada, la verdad siempre es de todo. ¿Para cuándo fue aplazada? Para el 12 del mes de junio.